Las escrituras, hermanos, aleluya, en el libro de los Salmos, 77, nos tardaron un poco, manos, aleluya, de clamar a Dios, lo que es el resultado, cuando tú clamas a Dios, aleluya. En Jesus, igualmente, no te olvides de Dios, gloria a Dios. Hay personas que se olvidan de Dios, después que Dios hace milagros, aleluya, se olvidan de Dios, es triste la condición, hermanos, aleluya. Cuando lo han encontrado, pueden decirme un amén, aleluya, Salmos, 77, 77, primeramente, después he dicho el número, ¿verdad?, no me dije nada más que yo quiero hablar. Gloria a Dios. 77, hermanos, aleluya. ¿Lo encontraron? Dice así, hermanos, aleluya. Dice, clamé, dice, con mi voz clamé a Dios. ¿Cómo dice el salvista? Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y Él me escuchaba. De gloria, aleluya. Otra vez más. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y Él me escuchaba. Versículo 2. Aleluya. Al Señor busqué, ¿qué hizo? Busqué, dijo, lo busqué. Al Señor busqué. ¿Será que cuando te debe alguien, no hay un dinerito, no, hombre, lo busqué, busqué. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rechazaba consuelo. Amén. Gracias. Vamos a... Gloria a Dios, aleluya. Pueden saltarse, hermanos, aleluya. Tienes que lograr, aleluya. Ya antes de pensar, hermanos, que se me atoró esta cosa aquí. Mi other eyes. Aleluya. Ya cuando te hace bien, hermanos, aleluya, todo le falla, amigo. Aleluya. No lo tienes, hermano. Gracias. A ver si sale ese. Es que si me santo, yo no lo miro muy bien. No lo que tú pones. No lo que tú pones. No lo que tú pones. Aleluya. Ahí hay que lograr, aleluya. El salmista, hermanos, aleluya, se hace muy claro. Hermanos, aleluya, es decir, Dice, con mi voz. Con mi voz, dijo. Muchas veces esperamos que alguien más, hermanos, aleluya, clame por nosotros. Muchas veces, hermanos, queremos que alguien más pida por nosotros. Aleluya. Pero ahí no está la cosa. La cosa es que uno le pida a Dios. Aleluya. Tú pídale a Dios. Aleluya. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchaba. Al Señor le se busqué en el día de mi angustia. Cuando viene la lucha y la prueba, tu vida, hermanos, aleluya. Tienes que buscar a Dios. No hay nadie más que te va a poder ayudar. Quizá el doctor te da un chat, tú te da una mepíldora, hermanos, aleluya. Pero no te va a quitar lo que tienes. El único que te sana el 100% es el Señor. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Para que cada uno de nosotros fuéramos sanos y salvos, aleluya. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Vamos a investigar un poquito más esto, hermanos, aleluya. Te alabamos Cristo, aleluya. Dice la Biblia, hermanos, aleluya. Claramente, hermanos, aleluya. En el libro de Tromónio, capítulo 6, versículo 12, aleluya. De Tromónio, capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver, a ver qué dice la Biblia. Gloria a Dios. A mí siempre me gusta, hermanos, aleluya, que la Biblia lo diga y no uno. Porque muchos de nosotros tenemos opiniones, y tenemos esto, y tenemos lo otro. Pero lo que dice la Biblia, eso es, hermanos, aleluya. Capítulo 6 del libro de Tromónio, versículo 12. Tienes que irlo, aleluya. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Qué dice la Escritura? Cuídate. Muchas veces te descuidas y te olvidas de Dios. Muchas veces, hermanos, aleluya, te dejas de orar a Dios. Te dejas de buscar a Dios, aleluya. Y comienzas a olvidarte poquito a poco. Aleluya. Te comienzas a olvidar, hermanos, aleluya. Que un día Dios salvó tu alma. Que un día Dios te salvó. Que Dios hizo un milagro en ti. Te vas olvidando poquito a poco. ¿Por qué? Porque te alejas de las cosas de Dios. Aleluya. Y a todos nos ha pasado eso. No nos muevo a uno a otro. A todos nos pasa porque semos carne. Aleluya. Semos humanos. Y hay que tener cuidado. Aleluya. La Biblia nos dice claramente. Cuídate. Cuídate, dice. De no olvidarte de Jehová. Que te sacó de la tierra de Egipto. De casa de sobredumbre. O donde el enemigo te tenía preso. O donde el enemigo te tenía encadenado. Aleluya. Quizás con vicios. Quizás con otras cosas, hermanos. Aleluya. Y el Señor te sacó de ahí. No. Cuídate de no olvidarte de eso. Cuídate de no olvidarte que un día estabas bien enfermo. Ya para morir y te pidiste adiós. Y Dios te salvó. No te olvides de eso. No te olvides que un día, hermanos. Aleluya. Un hijo, una hija, tú ya estabas en problemas. Aleluya. Y le pediste a Dios. Y Dios te contestó. Amén. No te olvides de eso. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Amén. ¿Sabes por qué dicen? Cuídate. Aleluya. ¿Verdad que cuando de repente el enemigo te tira algo, hermanos? Cuídate. Porque no te va a sonar con eso. No te va a pegar el diablo con olvidarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Aleluya. De Dios. Te alabamos, Señor. Cuídate. Aleluya. Todo el tiempo, cuídate de no olvidarte de Dios. De donde te sacó el Señor, hermanos. Donde el diablo te tenía en sobredumbre, hermanos. Aleluya. Te tenía cautivo con vicios. Aleluya. Con enfermedades. Con enfermedades. Aleluya. No se te olvide. Cuídate. Dice aquí, claro, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de sobredumbre. Aleluya. Es que tanto se han olvidado, hermanos. Aleluya. Yo conozco pastores. Aleluya. Que han predicado por treinta y tantos años. Y ahorita andan, hermanos. Aleluya. Como cualquier persona mundana. ¿Se han olvidado que Dios un día los sacó de Egipto? Aleluya. Yo conozco pastores, hermanos. Aleluya. Que un día alababan y predicaban. Cantaban, hermanos. Ahora. Aleluya. Andan en el adulterio. Aleluya. Andan perdidos, hermanos. ¿Por qué? Se descuidaron y se olvidaron de Dios. Aleluya. ¿Están contestos? Sí. Qué bueno, gloria a Dios. Cuídate, hermanos. Aleluya. No olvidar de los mandamientos. No te olvides de los mandamientos de Dios. Vamos para el libro de los Salmos. Cien decinueve. Versículo dieciséis. Salmos cien decinueve. Tiene que lograr el libro. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Versículo dieciséis. Nicolán. Dice. Me regosegaré en tus estautos. No me olvidaré de tus palabras. yo me voy a gozar en tus mandamientos Señor yo me voy a gozar en tu ley Señor y no me voy a olvidar de tu palabra Gloria a Dios cuando tú tienes un gozo en tu alma, un gozo hermanos aleluya pero es que muchas veces la persona viene y canta y no trae gozo como que nomás lo hace por aleluya nomás por pedir aleluya, no hay gozo en la persona yo digo que, aleluya es triste la condición cuando ya se te acaba el gozo de servir a Dios el diablo viene y te quita ese gozo sabes que te pone, cansancio y gloria ahorita cuando yo llegué aquí hermanos, yo soy sincero no podía ni moverme como que me iba a pucharlo así, la mueva aleluya, ahorita pues si el Señor me tiene que guardar ahorita no siento nada hermanos, aleluya gloria a Dios si me sale un perro bravo pues no me alcanza gloria a Dios dice me regocí me gocé en tus mandamientos en tus estautos y dice no me olvidaré de tus palabras gloria a Dios que tanto servido de la palabra de Dios hermanos gloria a Dios ahí se dice por ahí que estaba con la señora una hermana buscando su Biblia no la llama su 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 Santiago aleluya no se llama gloria a Dios andaba buscando por el rebalcón toda la casa y no no se llama gloria a Dios ya tenía días tenía semanas gloria a Dios y un hermano le dijo hermana búscalo ahí en la Biblia mejor no tiene la Biblia y ahí estaba gloria a Dios luego olvidé es triste la condición hermanos aleluya cuando te olvidas de la Escritura jamás la pones ahí ya gloria a Dios voy a ir a la búsqueda usted la moviste la quitar ¿o dónde está? comienza a buscar la pongo ¿dónde la dejaste? ¿cuándo fue que la usaste? hace un mes para la gloria aleluya necesitas agarrar la Escritura todos los días aleluya la primera chancita que tengas en la mañana o en la tarde leye hermanos poquito guárdalo en tu corazón lo que lees aleluya guárdalo no te olvides de lo que lees hermanos aleluya vamos para el versículo 93 hermanos aleluya 10 kilómetros aleluya ¿están contentos? dice así en la mañana fíjate el salmista dice nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos nunca jamás decía él salmista nunca jamás me voy a olvidar de tus mandamientos señor porque con ellos me has sacrificado mira con tu palabra señor tú me has dado vida con tu palabra me has revivido otra vez estaba muerto y tu palabra fue la que me revivió otra vez alabamos señor allá en aquellos tiempos cuando estaba yo chaval lo que me revivaba era un toque ¿sabes lo que es un toque? marihuana todos los días tenía que darme un toque dos, tres toques aleluya para que me vivaba estaba contento gozoso risa risa y yo dije a mí ese que tiene tan menso tan ojo que tiene le pate el marihuana gloria a Dios bien gozoso aleluya y es lo que necesitaba para que me para sentirme bien y ahora hermanos aleluya si no leo la palabra si no escucho palabra no ando bien y nomás comienzo a escuchar mensajes o que no oír al pastor o en el youtube o en algo y me gozo me pongo alegre aleluya que la palabra de Dios te aviva aleluya te levanta la palabra de Dios andas triste escuchas que el Señor te ama hermanos aleluya o que te detiene esto el otro hermanos aleluya te gozas gloria a Dios dice nunca jamás me olvidaré de tu mandamiento sigo olvidado recuerdas recuerdas el rey David se iba descuidado también aleluya iba a caer lo de la gracia de Dios recuerdas aleluya y por algo dijo jamás nunca jamás me voy a olvidar de tus mandamientos Señor son los que me han dedicado los que me han dado vida para atrás aleluya alabamos Cristo aleluya que es lo que te da vida a ti aleluya la estampilla no te cae no es estrangoso pero no te dan vida aleluya quizás te mantengan ellos gorditos hermanos aleluya pero eso es lo que no te da vida lo que te da vida es la palabra de Dios que es Cristo Jesús tan contento porque con ellos me has vivificado me has dado vida me has revivido otra vez es lo que aquí el salvista que tremendo hermanos aleluya cuando te encuentras en las condiciones que estás muerto espiritualmente aleluya thank you Jesus aleluya vamos para el versículo 153 hermanos aleluya dice mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado mira cuando estás enfermo aleluya mira aquí está claro mira lo que dice mira mi aflicción estaba afligido aleluya y líbrame él tenía una seguridad que Dios lo iba a sanar lo iba a librar ¿sabes por qué? ahí dice claro porque porque de tu ley no me he olvidado tenía un derecho él sentía un derecho espiritualmente y dice no me he olvidado de tu ley mi amor sáname líbrame aleluya y el señor lo libró ¿por qué? porque no se ha olvidado de la ley de Dios mira cuando tú cumple con la palabra de Dios hermano todo lo que pidas dijo el señor creyéndolo lo vas a recibir aleluya ¿por qué pasa? has creído a Jesús has creído su palabra aleluya la palabra es el señor Jesucristo cuando tú crees y estás seguro en tu corazón lo que estás creyendo tienes derecho a decirle señor sáname líbrame de mi angustia señor aleluya el señor lo hace ¿por qué? porque te hayas en 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 ¿cómo se dice? cuando estás ¿cómo te digo? aprobado por Dios aleluya el 76 me ha 176 aleluya 119 176 dice yo anduve errante como oveja extraviada aleluya todos anduvimos así buscaba dice busca tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos aleluya cuando tú no te olvidas de la ley de Dios cuando tú no te olvidas de la palabra de Dios tienes un derecho espiritual de reclamarle a Dios el señor tú conoces mi corazón y mi vida ahora más te estoy pidiendo que me sane ya no puedo hijo con esto sáname aleluya ¿qué crees? que el señor te va a sanar hermano quizás se va a llevar rato o se va a hacer un milagro instantáneamente pero el señor te va a dejar libre de tu angustia aleluya tarde o temprano vas a ser libre de esa angustia ¿están contentos? bueno gloria vamos a seguir adelante aleluya te la vamos Cristo aleluya es que ya no no miro muy bien como les dije aleluya dice en el libro de los salmos capítulo 9 versículo 17 esto es lo que le pasa a aquellos hermanos que no quieren nada con las cosas de Dios aleluya ¿lo oigan? ¿que no digan que aleluya no el hermano lo dijo no estaba que era escrito aleluya miren lo que dicen aleluya los malos dice los malos no hay malos aquí gloria de Dios ¿te crees malo? ¿qué tantos has matado? dijo un hermano ¿te crees muy malo? ¿qué tantos has matado? gloria de Dios los malos dice serán traslados a un pori gloria de Dios los malos serán traslados al siol al infierno todos los que dice todas las gentes que se olvidan de Dios todos los que se olvidan de Dios que no quieren nada con Dios aleluya van a ser traslados ¿a dónde? a su adicción hermano que tremendo es el pago aleluya por olvidarte de Dios y no quieren nada con Dios aleluya tú puedes que no quieren nada con Dios a cabo Dios me perdona ¿qué dice hay? toda la gente que se olvidan de Dios son traslados al infierno es dura la palabra pero así lo dice dice la gente se olvida de Dios también hay en el libro de los salmos en el libro de los salmos habla mucho de eso aleluya en el libro de los salmos 78 11 vamos a hablar vamos a ver 78 11 salmo sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado por eso son traslados al infierno porque te has olvidado de todas las obras que Dios ha hecho en tu vida te has olvidado de todo lo que ha hecho Dios por ti aleluya pero es que tenemos mucho que darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho no nos cansamos de darle gracias a Dios aleluya alabamos Señor aleluya vamos para el salmos 77 nos comenzamos aleluya versículo 3 77 3 vamos a leer otro poquito me acordaba fíjense lo que dice me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu gloria a Dios es un peligro de Jonás aleluya gloria a Dios te alabamos Señor capítulo 2 versículo 7 lo que dijera Jonás cuando cuando ella le andaba a ver gloria ya sabes lo que pasó con Adra se lo comió un pez lo tiraron se lo comió un pez muy grande 2 7 dice cuando mi alma desafiaseaba en mi me acordé de Jehová que tremendo cuando usted tiene que llevar algo drástico en tu vida para poder acordarte de Dios aleluya algo triste tiene que acontecer en tu vida para poder acordarte de Dios no debe de ser afirma debemos acordarnos todos los días de Dios y darle gracias a Dios aleluya y alabar su nombre aleluya cuando mi alma desgraciaba en mi me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo fíjate no importa la condición que te encuentres cuando tú clamas a Dios cuando tú te acuerdas de tu creador aleluya cuando tú te acuerdas de tu Dios aleluya Dios te ayuda Dios no es un Dios malo aleluya no hay nada porque tú te inviertes el mío no que no la contigo tienes que clamar a Dios cuando tú le clamas a Dios Dios te va a escuchar aleluya pero muchas veces se lleva cosas drásticas para poder acordarnos que hay en Dios oh mira yo sé que me puede ayudar aleluya después que pasó por todo Dios me puede ayudar aleluya y no debe ser así nadie pronto debe ser el primero aleluya Dios en nuestras vidas y que el Señor mira como estoy ayúdame aleluya y Dios te ayuda hermanos aleluya en el libro de Isaías capítulo 51 hermanos versículo 13 dice la cena y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día teniste escondidamente del fulgor del afligido cuando se disponía para destruir pero en donde está el favor del afligido hay veces hay veces que uno se trata de olvidarse de las cosas de Dios muchas veces viene un enojo que el diablo pone en tu vida y dice yo no quiero nada ya no voy a la iglesia ya no voy a hacer esto ya no voy a hacer otro aleluya el diablo te pone tantas cosas hermanos aleluya pero no le hagas caso al diablo aleluya dale caso mejor a Dios aleluya no te olvides hermano aleluya de Dios gloria a Dios porque los malos a donde van es derechito aleluya y acuérdate cuídate de no olvidarte de Jehová aleluya y se afina hermanos aleluya en el libro de Tramónio hermanos capítulo 9 versículo 7 y se afina mira acuérdate no olvides que has dice provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar habéis sido rebeldes a Jehová salmo 51 versículo 3 porque yo dice el Señor reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí dije el servista necesitamos recordar hermanos y no olvidarnos hermanos aleluya lo que Dios nos ha perdonado aleluya gloria a Dios tenemos yo digo por mi parte hermanos aleluya hay muchas cosas que Dios me ha perdonado hermanos aleluya gloria a Dios Dios no te deja solo nosotros somos los que llegamos a Dios todos nosotros los que olvidamos de Dios hermanos aleluya Dios no nos nunca nos deja aleluya siempre vamos a buscar a Dios hermanos aleluya siempre vamos a buscar Dice en el libro de Isaías 55 versículo 6 muchos ya sabemos de escritura dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado aleluya llamarle en tanto que está cercano aleluya buscar a Dios ahorita hermanos aleluya que podemos buscarle bueno llegó el tiempo que habían cerrado las iglesias aleluya estaban todos cerrados aleluya no había servicio de ninguna parte aleluya por la corona esa que el diablo mandó aleluya estaban todos cerrados hermanos aleluya el libro de los hechos hermanos aleluya capítulo 17 27 dice para que busquen a Dios en alguna manera palpearlo aleluya que tanto palmean a Dios aleluya cuando estás cantándole a Dios pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Dios no está lejos de cada uno de nosotros está cerquita aleluya puede darle gracias a Dios Señor gracias palmean al Señor gracias aleluya te alabamos Señor aleluya ¿están contentos? gracias en el salmo 105 versículo 4 ya los claro conocen muchos desde buscar a Rehová en su poder buscar siempre su rostro bueno en el del libro de Tromónio a mí me gusta mucho este versículo siempre lo citaba allá aleluya capítulo 4 versículo 29 de Tromónio mas si de allí buscaras a Jehová tu Dios le hallarías si le buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma desde allí donde te encuentras desde allí donde está el problema donde allí donde te tacó el diablo tú buscas a Dios hermanos aleluya tú buscas a Dios hermanos aleluya y lo vas a allá ¿por qué? porque lo vas a buscar con todo tu corazón aleluya ¿estás contento? que bueno gloria vamos para atrás para el libro de los salvos aleluya ya mero terminamos aleluya es un corto me traje aleluya y se me acordaba de Dios y me conmovía Jonás hizo lo mismo aleluya le andaba a Jonás lo de Dios me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu versículo 4 no me dejaba nada más dejaba para despegar los ojos estaba yo quebrantado y no hablaba y no hablaba que tremendo hermanos aleluya cuando viene el miedo a nuestras vidas a nuestras almas hermanos aleluya muchas veces aleluya hay gente muy miedosa aleluya gloria a Dios aquí no hay miedosos aleluya dice no me dejaba pegar los ojos aleluya estaba con los ojos pelones siempre estaba yo quebrantado y no hablaba como estaba asustado aleluya aleluya contizaba dice consideraba los días desde el principio los años de los siglos los años hermanos aleluya ahorita los días están pasando muy pronto y no nos estamos haciendo jóvenes ni uno de nosotros aleluya yo digo por mi parte aleluya cada día que pase son días menos que estamos aquí en la tierra aleluya cada uno de nosotros tenemos los días contados aleluya Dios nos tiene a cada uno nos tiene los días contados y hay que lograr los tiempos ahorita hay que lograrlo aleluya con servir a Dios hay que lograr hermanos el tiempo que Dios nos da la salud que Dios nos da de alabar a Dios y glorificarle aleluya porque de repente hermanos se apaga la lampa aleluya y nomás el recuerdo queda aleluya ¿te acuerdas de aquel sí? ¿te acuerdas de qué bonito cantaba? ah, gloria a Dios aleluya el otro dice no, comía mucho gloria a Dios aleluya de algo se van a acordar de uno ¿verdad? aleluya pero lo bueno nunca se acuerda de lo bueno malo malo gloria a Dios gloria a Dios pero el ángel de Jehová hermanos acampa alrededor de nosotros dice la Biblia en el libro de los salmos 34 7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los desciende hay un ángel hermanos aleluya que te desciende de la corona ¿está bien? te desciende del diablo que te quiere hacer algo te quiere matar el diablo el ángel te va a cuidar hermano que no te mate si no le tientes su alma aleluya es alma de Dios aleluya tú no la puedes tentar quizás te puede tentar el cuerpo pero tu alma no te la tienta aleluya gloria a Dios ¿están contentos? bien gloria a Dios vamos a ponernos de pie hermanos aleluya en esta tarde todas gracias a Dios por este corto mensaje gloria a Dios seamos pocos y